Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El poder de la Cámara cita a un banco por datos compartidos con el organismo F DOJ y organismo F citados por presuntos documentos de censura en las redes sociales El equipo del Patriota y el Congreso presionan a la Corte Suprema para que intervenga en casos federales Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El Comité Judicial de la Cámara de Representantes citó a Sir Iván para obtener detalles sobre si proporcionó datos de transacciones de clientes a la Oficina Federal de Investigaciones informó medio El representante Jim Jordan, republicano de Ohio presidente del panel emitió el derecho exigiendo una posible correspondencia entre el banco y los funcionarios del organismo F días después del motín del Capitolio el 6 de enero del 2021 El interés del comité en los bancos incluido Siribank se debe a la afirmación de un denunciante del organismo F de que Bank of America entregó voluntariamente a las fuerzas del orden público una lista de transacciones en el área de Washington D.C. durante los disturbios Jordan pidió previamente que esos dos bancos junto con J.P. Morgan PNC Financial Service TURIS Financial US Bank Corp y Wales Fargo entregaran voluntariamente cualquier posible comunicación con el organismo F Encontramos este testimonio alarmante escribieron Jordan y el representante Thomas Massey republicano por Kentucky jefe de un subcomité centrado en las acusaciones en su carta de junio a J.P. Morgan Según empleados veteranos del organismo F sin ningún proceso legal una importante institución financiera proporcionó la información financiera privada de los estadounidenses en la entidad policial más poderosa del país agregaron Cuando el medio FOX le preguntó a Bank of America no negó la acusación del denunciante pero aseguró que sigue todas las leyes y requisitos reglamentarios aplicables al responder a las peticiones de las fuerzas del orden George Hill un analista de inteligencia de supervisión jubilado del organismo F fue el denunciante que hizo pública la denuncia también testificó que no había límite geográfico para los clientes que realizaban compras de herramientas Joseph Bonabolonta ex supervisor de Hill y agente especial a cargo de la oficina del campo del organismo F en Boston luego respaldó las acusaciones de Hill contra el organismo F y Bank of America la citación de Citibank no fue la única emitida el jueves por Jordan en una investigación separada sobre la posible colusión de la administración de Joe Convictage Jordan envió citaciones al director del organismo F Chris Gray y al fiscal general Mary Garland en busca de su cooperación de otro lado el 17 de agosto el presidente del comité judicial de la cámara de representantes Jim Jordan republicano de Ohio citó al departamento de justicia DOG y al organismo F para obtener materiales en relación con las afirmaciones de que las dos agencias trabajaron con empresas de Big Tech para censurar contenido como Hunter del Post la historia de la computadora portátil en una carta Jordan le dijo al director del organismo F Christopher Gray y al fiscal general Mary Garland que se necesitaban documentos y comunicaciones para determinar si el gobierno federal coaccionó y se coludió con empresas y otros intermediarios para censurar el discurso luego le pidió al organismo F y al departamento de justicia que entregaran las comunicaciones internas y los documentos relacionados con la moderación eliminación o supresión de contenido en las plataformas de redes sociales dando como fecha límite el 18 de septiembre numerosos documentos que se han puesto a disposición del público reflejan el uso de herramientas del poder del gobierno federal para censurar el discurso en línea y el poder directamente se lee en las cartas es necesario que el congreso calcule hasta que punto los funcionarios del departamento de justicia han coaccionado presionado trabajado o confiado en las redes sociales y otras empresas tecnológicas para censurar el discurso el alcance de la investigación del comité incluye comprender el alcance y la naturaleza de la participación del departamento de justicia en esta censura señaló que el departamento de justicia y el organismo F produjeron solo un documento que era una transcripción disponible públicamente de una declaración civil del agente especial adjunto de la oficina federal de investigaciones a cargo Elvis Chan de Missouri versus Joy refiriéndose a un caso de redes sociales en que se alega que el contacto del gobierno federal con las empresas de redes sociales con respecto a la supuesta información errónea violó la primera mienta ese único documento omite material de respuesta voluminoso incluidas las comunicaciones entre el DOC y las empresas de tecnología las comunicaciones internas y las comunicaciones entre el DOC y otras entidades del poder ejecutivo según Jordan en Missouri versus Joy el juez federal de distrito Terry Doughty emitió una orden judicial que ordenaba a la administración de Joy suspender ciertas comunicaciones relacionadas con la censura con empresas de redes sociales mientras aún se escuchaba la demanda el tribunal determinó que la desinformación nacional también fue diseñada por el organismo EFE para las plataformas de redes sociales también encontró justo antes de los comicios 2020 la información se pasaría de otras oficinas de campo al puesto de mando electoral del organismo EFE 2020 en San Francisco la información enviada luego se transmitiría a las plataformas de redes sociales donde se detectaron las cuentas la carta del señor Jordan al referirse al caso señaló que el fallo incluía las interacciones del organismo EFE y el departamento de justicia con las empresas de Big Tech un juez federal descubrió que las comunicaciones de varias entidades del poder ejecutivo con plataformas de redes sociales incluido el departamento de justicia muy probablemente no cumplieron los derechos de la primera enmienda de los estadounidenses escribió el presidente sin embargo no ha producido nada sustancial en respuesta a la petición del comité ni el DOJ ni el organismo EFE han respondido públicamente a la citación el juez Daudí del tribunal de distrito de Estados Unidos para el distrito oeste de Luciana dictaminó que la agencia de infraestructura y seguridad cibernética el departamento de seguridad nacional el departamento de estado el departamento de justicia y los centros para el control y prevención de enfermedades tenían prohibido tomar una distancia de acciones con respecto a las empresas de redes sociales se prohibió a las agencias y a los medios de su personal reunirse o ponerse en contacto por teléfono correo electrónico o mensaje de texto o participar en cualquier comunicación de cualquier tipo con empresas de redes sociales instando alentando presionando o induciendo de cualquier manera para la eliminación supresión o reducción de contenido que contenga la libertad de expresión protegida según la orden judicial las agencias también tienen prohibido marcar contenido en publicaciones en plataformas de redes sociales y reenviarlo a las empresas con peticiones de acción como eliminarlo o suprimir su alcance tampoco está permitido alentar a las empresas de redes sociales a cambiar sus pautas para la eliminación supresión o reducción de contenido que contiene la libertad de expresión protegida por el gobierno este podría ser uno de los casos más importantes de la primera enmienda en la historia moderna dijo el fiscal general de Luciana Jeff Landry uno de los demandantes American Talk Leaders de un medio en una entrevista después del fallo si observa la opinión que presenta el juez toma de nuestro argumento que esta es básicamente una de las iniciativas más masivas del gobierno federal para limitar el discurso estadounidense en la historia de nuestro país continuó Landry las cosas que descubrimos en este caso deberían ser impactantes preocupantes para todos los estadounidenses aunque el fallo del juez Doughty fue aclamado como una victoria para la libertad de expresión un tribunal federal de apelaciones acordó suspender temporalmente la orden el mes pasado a principios de este mes la oficina del señor Jordan citó a los directores ejecutivos de FASE GU AMAS y otras empresas para obtener documentos relacionados con la supuesta call us y on del gobierno con las empresas para eliminar publicaciones y suprimir ciertos tipos de contenido los republicanos han dicho durante mucho tiempo que esas empresas han mostrado animosidad hacia los conservadores y es más probable que los censuren de otro lado a medida que crece el número de casos federales contra el presidente patriota los miembros del congreso y los abogados del presidente patriota quieren que el tribunal supremo del país intervenga los miembros demócratas del congreso enviaron una carta a la conferencia judicial de los estados un grupo de 18 jueces federales encabezados por el presidente del tribunal supremo john rovers de la corte suprema la carta pide a la conferencia que actúe y permita la cobertura televisada del caso más reciente del patriota relacionado con su supuesta participación en los hechos del capitolio el 6 de enero del 2021 que ocurrió después de su derrota en los comicios del 2020 según un medio como organismo de formulación de políticas para los tribunales federales la conferencia judicial históricamente ha apoyado una mayor transparencia y acceso público a las actividades de los tribunales decía la carta según el medio dada la naturaleza histórica de los cargos presentados en estos casos es difícil imaginar una circunstancia más poderosa para los procedimientos televisados para que el público acepte plenamente el resultado será de vital importancia que sea testigo lo más directamente posible de cómo se llevan a cabo los juicios la solidez de las pruebas presentadas y la credibilidad de los testigos agrega la carta pero el patriota está buscando la intervención del tribunal superior por una razón diferente quiere que los jueces impidan que los juicios se lleven a cabo el patriota respondió criticando con vehemencia los cargos penales que enfrenta que incluyen dos nuevos cargos federales que consisten en un par de cargos de obstrucción y cargos individuales de conspi para defraudar al gobierno de estados unidos y conspi contra los derechos constitucionales al describir las acusaciones como un débil intento de joe de socavar su potencial campaña de 2024 el patriota quiere que la mayoría conservadora en la corte que él ayudó a establecer apoye su caso latinoamérica al día te conecta con la noticia